multinacional de los persas. Ahí estaba Demarato, un antiguo rey de Esparta que ahora era buen asesor en la conquista, invasión y conquista de Grecia. Gerges consultaba con frecuencia a Demarato y este le dio informes muy valiosos sobre el potencial bélico de los espartanos. Le dijo que en ese momento había 8.000 soldados en torno a Esparta y que seguramente acudirían en tropel como uno solo a la defensa de Grecia. Leónidas, consciente de lo que se le venía encima, decidió optar por la estrategia de la defensa. Permanecer a la defensiva e intentar contener a los persas todo lo posible hasta que los griegos se organizasen mejor y pudiesen dar batalla en el interior del país. Buscó un lugar adecuado para semejante propósito y lo encontró a 160 kilómetros al noroeste de Atenas. Era el paso de las Termópilas. Un estrecho pasillo entre los acantilados erizados y el mar que en algunos puntos apenas tenía 15 metros de anchura. Era un lugar idóneo para la defensa de los griegos. Y Leónidas ordenó a sus hombres que encaminasen sus pasos hacia las Termópilas. Allí llegaron en verano de 480 antes de Cristo. Justo unas semanas antes de que lo hicieran los persas. La misión de Leónidas y sus hombres era la de aguantar. La de sostener los envites, aguantar las embestidas de los persas todo lo posible hasta que Grecia se pudiese pertrechar, hasta que Grecia pudiese lanzar una contraofensiva. Leónidas tenía muy claro cuál era su objetivo y posicionó a sus 7.000 hombres en el paso de las Termópilas. Siempre se ha dicho que Leónidas fue al combate con 300 espartanos. Esto no es así como luego contaremos. Pero aquellos 7.000 griegos habían tomado la iniciativa y se habían posicionado tras un muro antiguo construido por los tesalianos para defenderse de los ataques focenses, sus eternos enemigos, los fócidos. Había llegado el momento de la lucha. Nos encontramos a finales de julio de 480. Leónidas pasa revista a sus hombres y les encuentra absolutamente motivados. Saben por qué están allí y saben qué puede ocurrir con sus vidas. Leónidas decide clavar la bandera, la bandera de Esparta y por ende de Grecia, en aquel lugar, en las Termópilas. Solo hay un inconveniente y es que a pesar de poder defender muy bien con 7.000 hombres aquel estrecho pasillo, existen caminos circundantes a las Termópilas que pueden poner en peligro a la retaguardia de los griegos. Por ejemplo, un camino, un camino ignorado por los persas que circundaba el monte Oetas, el monte más importante de la zona. Y ese camino, que si era conocido por Leónidas, pues el rey espartano quiso protegerlo y a tal fin dispuso una guardia focense con pocos hombres, pero suficientes para advertir si los persas descubrían al fin el sendero. Llegó el momento fundamental. Jerjes se puso frente a los griegos y esperó cuatro días a que estos se retirasen. Tras entender que no se iban a retirar, ordenó un fulminante y primer ataque. Para su sorpresa, la vanguardia persa fue rechazada. Los griegos estaban determinados a resistir hasta el fin. Durante tres días, los persas fueron rechazados, dejando en el campo de batalla a más de 20.000 muertos. Jerjes no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Pero, en medio de la zozobra persa, llegó una feliz noticia, y es que una patrulla de exploradores había contactado con un traidor de los griegos. Este les ofreció, previo pago de una gran bolsa de oro, el conocimiento, el paso franco por el sendero del monte Oetas. Los griegos al fin estaban perdidos. Los persas sólo tendrían que rodear el monte, atacar por la retaguardia y machacar a los supervivientes. Leónidas supo que los persas conocían aquel sendero porque un soldado focense logró escapar y se lo comunicó. Y aquí es donde llega la gran decisión, el gran momento. Leónidas ordena al grueso de su ejército que regrese a Grecia para presentar batalla allí, pero que él se quedará con un reducido escogido grupo dispuesto a morir, dispuesto a sostener combate todo lo posible. Y así escogió a 300 espartanos, sólo aquellos que dejasen descendencia en su ciudad. Sólo así no se destrozarían familias enteras. Así que los 300 que se escogieron habían dejado a su familia, habían dejado el linaje en Esparta. Y eligieron quedarse en torno a su jefe. También 700 tespianos se incorporaron voluntarios al esfuerzo y 400 tervanos forzados por el propio Leónidas. En consecuencia, 1.400 griegos se iban a enfrentar a los persas en ese desesperado y postero intento de contenerles. Perges ofreció la rendición. Dijo que si se rendían los espartanos les tratarían bien, pero Leónidas lo negó. No quiso rendirse. Uno de los hombres leales, Ajerges, dijo cubriremos el cielo con nuestras felechas. Un espartano llamado Diócenes dijo, mejor así, a Esparta le gusta combatir en las sombras. Esa misma noche, Leónidas lanzó una famosa proclama que pasó a la historia. Dijo, griegos, mañana cenaremos con Hades en el infierno. A la mañana siguiente no decidió, no quiso esperar más y él mismo encabezó un ataque desesperado contra los atónitos persas. A su orden, los más de mil griegos saltaron el muro y se lanzaron al ataque. Leónidas fue el primero o de los primeros en morir. Sus hombres formaron en torno a él para evitar que su cadáver fuese despedazado por los enemigos. Durante minutos las escenas macabras se sucedieron, las lanzas griegas se partían por momentos, las espadas se mellaban por el excesivo uso, las flechas cubrieron el campo de batalla. Al fin, más de mil griegos sembraron con sus cuerpos yertos el campo de batalla de las Termópilas. Jerjes superó aquel pequeño obstáculo, pero preguntó a Demaratos, dime, ¿hay más como estos? Y Demaratos asintiendo dijo, otros ocho mil al menos. Aquel verano fue calentito. Tras la batalla celebrada el 11 de agosto de 480 a.C., llegaron otras como Salamina o Platea. El desastre fue total para los orientales y tuvieron que regresar como lo habían hecho 10 años antes a sus tierras. Las guerras médicas quedaban finiquitadas. Y la memoria de Leónidas ensalzada hasta la gloria. Hoy en día se levanta un monumento en el paso de las Termópilas donde figura el siguiente lema, extranjero, ve a Esparta y dile que aquí yacemos por cumplir sus leyes. Un hecho épico, un hecho mítico, que bueno, fue uno de los hitos de la incipiente civilización occidental y que aún hoy en día recordamos con películas como Los 300, el célebre cómic de Frank Miller que ha llegado a las pantallas. Pero hoy hemos recordado en los pasajes de la historia la fidedigna memoria de aquellos hombres, de aquellos tespianos, tebanos y espartanos que ofrecieron sus vidas en el lejano, en el muy lejano paso de las Termópilas. La rosa de los vientos. Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio Cebrián.